hola qué tal hoy he decidido hacerte un vídeo para resolver todas las dudas que te puedas tener sobre la proteína vegetal entonces quédate hasta el final porque espero resolverlas todas y si te queda alguna o no he tratado el tema que tú querías resolver en este vídeo por favor déjame el comentario que te la voy a responder personalmente antes de entrar en el tema quiero decirte que voy a hacer un sorteo de mi libro recetas veganas para bajar de peso en la que tienes en estas recetas una distribución perfecta de los macronutrientes si es que tú quieres perder peso además te explico exactamente cómo personalizar la dieta para ti lo voy a sortear en formato ebook entonces lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte al canal activar las notificaciones y dejarme en los comentarios cuál es tu fuente de proteína vegetal favorita bueno vamos con la primera pregunta que es algo súper básico que es la proteína vegetal la proteína vegetal al igual que la proteína de suero es un suplemento proteico en polvo que en lugar de estar sacado de la leche está sacado de fuentes vegetales hoy en día hay muchos tipos de proteínas veganas hay de soja de guisante de arroz de cáñamo de semillas de calabaza de chía entonces lo que hacen es coger esta semilla o esta legumbre y aislar la proteína del resto de los macronutrientes le quitan el carbohidrato la grasa o la mayoría y pues con él van a ponerlo más concentrado ahí lo tienes pero son de fuentes naturales vale no es una medicina no es un medicamento ni es un anabolizante simplemente un alimento vale es un suplemento alimenticio que puedes utilizar por conveniencia porque a lo mejor tienes mucha prisa y no puedes estar parándote hacer de comer pues entonces a lo mejor lo puedes llevar en el bolso te lo puedes llevar como merienda como desayuno como snack es muy conveniente vale muy cómodo porque tienes una comida completa a lo mejor te llevas tu batido y unas nueces o una fruta y ya vas a comer bien no te vas a comer cualquier cosa por ahí y es súper apañado la segunda pregunta que contiene la proteína vegana pues como te he dicho contiene proteína procedente de alimentos vegetales siempre va a contener también un poco de carbohidratos algo de grasa algo de fibra dependiendo cuál sea la fuente de esta proteína por ejemplo la proteína de cáñamo es muy alta en fibra o la proteína de chía pero hay otras fuentes de proteína vegetal que son más bajas en fibra que igual son más convenientes para por ejemplo un poco entrenamiento como puede ser la proteína de arroz o la proteína de guisante y lo que contiene es proteína que está compuesta por aminoácidos y procede de fuentes vegetales otra pregunta frecuente es cuáles son las proteínas vegetales las proteínas vegetales son las que proceden de fuentes vegetales de alimentos vegetales naturales no proceden de la leche ni proceden de la carne ni de nada ningún producto animal vale son procedentes solo de fuentes vegetales otra pregunta es cuál es la mejor fuente de proteína vegetal si estamos hablando de suplementos proteicos o sea de proteína en polvo a mí personalmente me gusta mucho utilizar la de guisante o mezclar la de guisante y arroz vale porque los aminoácidos se complementan esa es mi favorita porque yo ya consumo soja a lo largo del día en varias comidas a lo mejor consumo pues al mediodía tofu y por la noche tempe entonces para variar la fuente proteica me gusta utilizar la de guisante o de arroz como desayuno o como merienda también tengo proteína de cáñamo yo lo voy a dejar debajo en el enlace las proteínas que yo pido que las pido por internet son súper convenientes y te salen muchísimo más barato y las pido neutras porque después las puedo utilizar para hacer recetas también de cocina tengo recetas de hamburguesas proteicas de paté proteico es súper conveniente ya se lo dije si no estamos hablando de suplementos la mejor fuente de proteínas del reino vegetal es la soja porque porque tiene un amino grama súper completo tiene una alta densidad proteica esto que quiere decir que por cada 100 gramos tiene una gran cantidad de proteína y tiene poco del resto de los macronutrientes tiene poco o nada prácticamente de carbohidratos y muy muy poquita grasa entonces es una fuente de proteína que tiene mucha proteína tiene buena digestibilidad además porque hay otras fuentes de proteína vegetal como puede ser el seitan que tiene una baja digestibilidad esto que quiere decir que de la proteína que tú te comas vas a absorber menos cantidad la de la soja tiene muy buena digestibilidad tiene tan buena digestibilidad como fuente de proteína animal sin embargo otras proteínas como la del trigo tienen un 60 50 por ciento de digestibilidad eso quiere decir que no vas a absorber toda la proteína que te estás comiendo entonces aunque necesitan te ponga que es un 70 80 por ciento de proteína no vas a absorber toda esa proteína que te estás comiendo personalmente a mí el seitan es una fuente de proteína vegana que no me gusta porque el gluten es inflamatorio genera permeabilidad intestinal que es que los enterocitos que son esas células del intestino se separan y por ahí pasan empiezan a pasar cosas que pueden dar reacciones de alergias intolerancias bueno no me voy a extender en ese tema si quieren saber más me lo ponen en los comentarios pero no es una fuente que a mí me guste utilizar además hay muchísimas personas cada vez más con algún grado de intolerancia al trigo entonces la soja es muy buena fuente de proteína aminograma completo buena digestibilidad alta densidad proteica y además viene acompañada de muchos micronutrientes vitaminas minerales tiene alta cantidad de hierro de calcio entonces te animo a que introduzcas la proteína proveniente de la soja en tu vida que ya puede ser a partir de tofu de tempeh de productos que ahora vienen hechos con soja como leura que tiene unos valores nutricionales y un sabor espectacular soja texturizada edamame de soja o sea la soja como legumbre que la puedes cocinar yogures de soja leche de soja hay que decir también que no conviene abusar de la misma fuente de proteína vegetal porque te puede generar intolerancia entonces si tú utilizas tofu e intenta como leche vegetal utilizar otro tipo de leche leche avena leche de coco leche almendra vale no abuses y desayune leche de soja y luego como esto fue y luego meriendas un yogur de soja y luego cenastempe intenta intercalar un poquito por eso utilizo un suplemento de proteína en el desayuno me gusta utilizar la de guisante y a lo mejor si me hago un batido en la merienda pues en la merienda le pongo proteína de semillas de calabaza o proteína de semillas de cáñamo que es la que estoy usando ahora otra duda es cuál es la mejor proteína vegana y ya les he dicho que como fuente de proteína tipo alimento es la soja y como suplemento de proteína vegana a mí personalmente me gusta utilizar la de guisante mezclada con proteína de arroz otra pregunta es cuál es la mejor fuente de proteína vegana para ganar masa muscular si tú estás intentando ganar masa muscular si te viene muy bien utilizar un suplemento de proteína porque sabes que la proteína es un macronutriente que tiene función estructural es decir de construcción de tejido entonces para tu reparar el músculo para construir masa muscular necesitas ingerir una cantidad mínima de proteína diaria suele estar bueno tengo otro vídeo sobre este tema pero suele estar entre 1,5 dos gramos por kilo de peso al día entonces muchas veces para llegar a esta cantidad es más fácil si tú te tomas un batido de proteína a lo largo del día como te he dicho puedes utilizar proteína de guisante proteína de arroz cualquier tipo pero para el momento post entrenamiento sí que te recomiendo consumir una de estas dos porque son más bajas en fibra si te vas a proteína de semillas de calabaza proteína de cáñamo proteína de chía van a tener mayor cantidad de fibra y por lo tanto la absorción va a ser más lenta otra pregunta era cómo ganar masa muscular si soy vegano o vegana pues lo primero que tienes que hacer es entrenar hacer un entrenamiento de hipertrofia tienes que manejar cargas que sean pesadas para estimular la masa muscular tengo un vídeo de hipertrofia también en mi canal que se lo voy a dejar en la caja de descripción del vídeo tú tienes que crear un estímulo suficiente a tu músculo para obligarlo a crecer o sea si tú manejas siempre el mismo peso o un peso que manejas con comodidad o repeticiones que te son cómodas cuando estás cansado para pues entonces no vas a crear un estímulo suficiente en ese vídeo te hablo de exactamente cómo tienes que manejar las repeticiones y el peso para crear estrés metabólico en tu cuerpo suficiente para estimular el crecimiento de la masa muscular te hablo del estrés mecánico y el estrés metabólico vale no me quiero enrollar en ese tema porque ahora estamos hablando de la proteína vegetal pero tienes que hacer un entrenamiento que estimule tu masa muscular de forma suficiente para crear hipertrofia y tienes que tener un superávit calórico en tu dieta es decir consumir más calorías de las que tu cuerpo necesita para que pueda invertir esta energía en construir masa muscular tu cuerpo tiene un metabolismo basal que es las calorías que gasta para las funciones vitales del cuerpo para la retina al cerebro hacer latir el corazón crecer las uñas el pelo todo este tipo de funciones no las va a sacrificar para construir nueva masa muscular entonces si tú estás haciendo una dieta normo calórica es decir comes las mismas calorías que tu cuerpo necesita para sobrevivir o incluso menos no vas a crear masa muscular el cuerpo no va a invertir los recursos que necesita para otras funciones que son más importantes en crear masa muscular para que tú te veas guapo o guapa entonces tienes que tener un superávit calórico te recomiendo que no sea un superávit calórico brutal porque entonces vas a ganar mucha grasa y esto no te conviene tu cuerpo va a fabricar masa muscular de forma más eficiente si tu porcentaje de grasa no es excesivamente alto entonces intenta mantener el superávit calórico entre un 10 un 20 por ciento como máximo para que no cojas mucha grasa otra pregunta era cuando tomar la proteína bueno pues la puedes tomar en cualquier momento del día que te sea conveniente la puedes tomar después del entrenamiento la puedes tomar antes del entrenamiento la puedes tomar como desayuno merienda yo tengo un montón de recetas en mi canal en las que puedes encontrar batidos yo que sé postres con proteína vegetal paté con proteína vegetal un montón de cosas bueno la puedes comer en el momento que mejor te venga que más conveniente te sea y si es verdad que después del entrenamiento es muy práctico llevártelo en tu en tu shaker y así ya te lo tomas y te olvidas y te vas a asegurar de que llegas a los requerimientos proteicos diarios necesarios para aumentar masa muscular pero todo esto tiene que estar dentro de un contexto o sea de nada te sirve tomarte el plato de proteína si después a lo largo del día comes únicamente carbohidratos y no quieres la proteína que necesitas y no llegas a tus requerimientos calóricos diarios porque por mucho que te tomes la proteína después del entrenamiento si no tienes suficiente a lo largo del día tu cuerpo no la va a invertir en generar masa muscular cuánta proteína tienes que tomar bueno pues como te he dicho tienes que llegar a entre un gramo y medio y dos gramos por kilo de peso al día y tú puedes llegar a partir de otras fuentes de proteína vale todos los alimentos van a tener algo de proteína entonces tú puedes hacer a lo mejor durante algunos días en una de estas aplicaciones tipo fitness pal traquear lo que vas comiendo para tu ser más o menos cuántas proteínas consumes al día y si por ejemplo tienes que llegar a 130 y tú estabas en 100 pues le metes ahí un batido de 35 gramos de proteína todo esto depende yo te he dejado un vídeo en el que te digo paso a paso exactamente cómo tienes que calcular tus calorías vale y cómo distribuir los macronutrientes lo tienes en el vídeo también te lo explico en mi libro y participa en el sorteo participa ahora una vez sepa más o menos la proteína que tú estás consumiendo pues puedes asegurarte de llegar a los macronutrientes que tú necesitas entonces los que preguntan debo consumir un suplemento de proteína para aumentar masa muscular depende a ver tú puedes hacerlo sin consumir un suplemento de proteína evidentemente va a ser más fácil absorber la proteína de este suplemento porque viene aislado no está acompañado de grandes cantidades de fibra entonces la absorción va a ser más fácil para el cuerpo pero todo depende de la cantidad de proteína que tú estés consumiendo a lo largo del día y por último una pregunta que me hacían que era cuáles son las semillas más altas en proteína vegetal bueno pues tienen varias semillas las semillas de cáñamo son muy altas en proteína tienen como un 25% de proteína las de calabaza ojo que parece que no se habla mucho de las de cáñamo pero las de calabaza son mucho más baratas y tienen más cantidad de proteína tienen 30% de proteína tienes otras que también tienen gran cantidad de proteína como la chía las semillas de girasol de lino de amapola que pasa que tienes que tener en cuenta que para utilizar esto como única fuente de proteína no viable porque vienen acompañados de gran cantidad de otros macronutrientes como pueden ser grasa tienen bastante fibra entonces tienes a lo mejor en la semilla de calabaza un 30 por ciento de proteína pero luego tienes un 50 por ciento de grasa entonces para llegar a tus requerimientos proteicos diarios únicamente a través de las semillas no es viable porque vas a consumir muchísimas calorías al día por eso te dije que el tofu es una fuente excelente de proteína vegetal porque tiene prácticamente proteína sin venir acompañada de otros macronutrientes bueno pues esto ha sido todo por este vídeo espero haber resuelto tus dudas déjame el comentario para participar en el sorteo y suscríbete un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo i've been waiting for the world to spin my way i've been waiting for a chance and i think it's finally come i would have to check in my way i'm waiting for the world to spin my way i'm waiting for the world to spin my way i'm waiting for the world to spin my way i've been waiting for it